Un viento desordena los días, trae de lejos una lluvia ardiente que remueve las hojas muertas de nuestras almas. Es el gran viento del amor que llega con los presagios descendidos y abiertos sobre la tierra sola, sobre la vasta acumulación de los fósiles y los helechos de fría piedra, sobre el oro arruinado de los tiempos que ha quemado los huesos del hombre y de su casa, sobre murallas y cóleras quebradas. El viento abre el follaje y un carro con hortensias se pudre hacia el olvido. La lluvia avanza su gran lengua de hiedra sobre los rostros, las maderas. Esperamos el rayo que nos trae el verdor. En tanto nos amamos, duramos en la esperanza, calentamos el pan con nuestro aliento. Pero una espada acecha los amores mortales. ¿Qué hacer de las violetas y la lámpara en el portal? Del vino apagado y solo de las alcobas, cuando llegan las aguas sin memoria. Temblamos ante el silencio en que se engendran los hijos de la lluvia, ante el soplo animal que abren nuestras carnes con estremecimientos de dicha y de pavor. Somos muy débiles aún para su violencia de rey exterminador, que devora a sus deudos con codicia de amante. Débiles y escuchamos, contempladores de la noche, el alto fragor de las constelaciones silenciosas y las bestias del sueño nos arrasan con su pelaje ciego. La lluvia llega y suelta su cabellera de delicias sobre la tierra toda convertida en un mar. Y las piedras se abren ante la gran mordedura celeste. Llega el verano de semillas, el girasol que arde en la furia del cielo, encendiendo los fuegos y las fiestas. En vano querrán negarlo quienes remueven este gran osario. En vano intentarán avivar sus lámparas con el aceite de la argucia. El amor adelanta sus banderas y abre el libro del sol entre los muertos. Muchas gracias.